Hola, bienvenidos a Siete Días, el espacio que dedicamos a repasar la información que nos deja la semana que ahora termina. En titulares resumimos la actualidad de la semana. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad visitó el martes el centro de acogida de la Cruz Blanca en Algeciras. Posteriormente visitó el Ayuntamiento y se reunió con colectivos sociales para informar de la nueva convocatoria de ayudas procedentes del 0,7% del IRPF. Avanza el proyecto de adecentamiento y embellecimiento del barrio de la Caridad. El Ayuntamiento realiza distintas actuaciones en varias calles de la zona para mejorar su limpieza y urbanismo. Un total de 88.782 electores podrán participar en las elecciones generales del próximo 26 de junio. Un proceso electoral que ya prepara el Ayuntamiento de Algeciras que ha presentado esta semana la web que incluye toda la información necesaria para la cita con las urnas. Se instalarán 136 mesas electorales repartidas en 42 colegios. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Susana Camarero visitó el martes el centro de acogida de la Fundación de la Cruz Blanca en Algeciras. Acompañada por el alcalde de la ciudad José Ignacio de Andaluz se conoció de primera mano el trabajo que realiza este colectivo. Posteriormente Camarero se reunió en el Ayuntamiento con colectivos sociales para informarles de la nueva convocatoria que se abre para acceder a la partida destinada a proyectos sociales procedente del 0,7% del IRPF dotada este año con 235 millones de euros. El Gobierno publicará en próximos días una nueva convocatoria del 0,7% del IRPF. Así lo ha anunciado hoy la Secretaría de Estado de Servicios Sociales Susana Camarero quien hoy ha visitado la casa de acogida de la Cruz Blanca en Algeciras y se ha reunido con colectivos de la zona para dar a conocer los detalles de la convocatoria que este año aumentan la partida que se destina a proyectos sociales. En la anterior fueron 221 millones de euros los que se repartieron entre 470 entidades que beneficiaron a 7 millones de personas. Este año van a ser 14 millones más, vamos a repartir 235 millones y queremos que un buen pellizco llegue a Algeciras, llegue al campo de Gibraltar. Es muy importante que Algeciras reciba un pico importante de ese dinero. Es importante que las entidades con las que vamos a ver y ya vamos a reunirnos luego pero también Cruz Blanca reciba una cantidad importante del IRPF porque hacen un magnífico trabajo. En el caso concreto de la Cruz Blanca la representante del Gobierno ha recordado que esta fundación ha recibido 3 millones y medio de euros anuales procedentes del IRPF para la labor que desarrolla en todo el país. La atención a menores y familias en riesgo de exclusión social es según Camarero una prioridad. Son muchas las personas que nos necesitan, que nos siguen necesitando en España. Muchas personas que lo siguen pasando mal, muchas familias que siguen en riesgo de pobreza o exclusión. Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de España en estos últimos cuatro años de legislatura evidentemente ha sido la salida de la crisis, la recuperación económica y la creación de empleo porque no hay una buena política social sin que exista una política económica. Política económica que según la Secretaría de Estado está dando sus frutos con la creación en el último año de 575.000 nuevos empleos con el objetivo de alcanzar en la próxima legislatura la creación de 4 millones de puestos de trabajo. Es el empleo fundamental, ha dicho, para sustentar los pilares del estado del bienestar y para garantizar la ayuda a los que peor lo están pasando mediante un Gobierno, ha señalado que ha destinado el 65% del presupuesto de 2016 a gasto social. En este sentido, también el alcalde ha destacado el compromiso del Gobierno con las personas que más lo necesitan y en concreto también ha valorado el trabajo que realiza la Secretaría de Estado. Siempre que hemos tenido necesidad de acudir con cualquier problema social que necesitase de su seguridad haya estado, haya estado para recibirnos, para atendernos y para ayudarnos. Con lo cual es agradecer, es de bien nacido ser agradecidos y yo quiero ser agradecido con una persona que es tan importante, tan necesaria y tan trabajadora. Las autoridades han ensalzado la labor de las entidades sociales como colaboradoras de la administración y vitales para conseguir que las políticas sociales sean más eficaces. Por ello, el Gobierno ha impulsado a través de la Mesa de Diálogo Civil leyes que amparen a estos colectivos, caso de la Ley del Tercer Sector y la del Voluntariado. Posteriormente, la Secretaría de Estado visitó el Ayuntamiento, firmó en el libro de honor y recibió la insignia de manos del alcalde. Fue en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Consistorio en el que participaron miembros de la Corporación Municipal y representantes de colectivos sociales. Conoces bien Algeciras, conoces bien el campo de Gibraltar, pero vuelves como Secretaría de Estado. Es muy importante porque tu labor es fundamental en estos momentos en que, por culpa de la crisis, las necesidades de los más desfavorecidos se han visto aumentadas. Cuando es defender los intereses de tu tierra, cuando es defender los intereses de Algeciras, da lo mismo con quien tengas que hablar. Lo importante es tener la convicción, la fuerza y las ganas que José Ignacio le pone a su trabajo de alcalde. Por lo tanto, os aseguro que pase lo que pase y yo espero, evidentemente, perdonadme, pero yo espero poder continuar al frente de esta Secretaría de Estado y poder seguir ayudándoos, pero si no, vuestro alcalde seguirá trabajando de la mano de la Junta y de la mano del Gobierno de España para atender las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Técnicos responsables de la demarcación de carreteras de Andalucía Occidental, del Ayuntamiento de Algeciras y de la Autoridad Portuaria, se reunieron el jueves en Sevilla para avanzar en el que será el trazado definitivo del acceso sur. Se pretende dar respuesta a las necesidades tanto de la ciudad como del puerto. En esta reunión, las tres administraciones han estudiado la fórmula de adecuar el trazado del acceso sur al plan general sin que el proyecto en su conjunto sufra mermas importantes después de que se observara que el trazado previsto inicialmente sobrepasaba la zona de reserva del planeamiento. Carreteras ha presentado esa mañana un nuevo plano sobre el que se está trabajando y al que el Ayuntamiento ha realizado algunas aportaciones puntuales, principalmente para el desoblamiento de la carretera desde los pastores a los guijos, que se van a incorporar al trazado y que responden también a la mayoría de las demandas vecinales. Mientras se realizan las rectificaciones y se concluye la documentación en carreteras, el Ayuntamiento va a realizar gestiones oportunas ante la Junta de Andalucía para plantear una modificación que habría que realizar al plan general con el objeto de acelerar el proceso al máximo. El alcalde, José Ignacio de Andalucía, ha manifestado que problemas de esas características surgen en todas las actuaciones urbanísticas de tanta envergadura y en las que hay que sintonizar criterios muy dispares. Señala que saben que es difícil porque hay que lograr que todo confluya y que se cumplan los requisitos básicos, pero lo importante es que se ha rescatado un proyecto que llevaba 30 años olvidado y que se sigue avanzando poco a poco y dando pasos para conseguirlo. La Junta de Gobierno local aprobaba el viernes el cambio de nombre del Colegio Mediterráneo que pasará a llamarse Colegio Mediterráneo Luis Unciti Esparza, una propuesta que ha partido de la Asociación de Madres y Padres del Centro. La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la solicitud a la Junta de Andalucía de 28 proyectos que beneficiarían a 322 desempleados. La Junta de Gobierno aprueba así la petición al Gobierno andaluz de planes de empleo pertenecientes a los proyectos Emplea Más y Emplea Joven, destinados a menores de 29 años y mayores de esa edad. Estos proyectos se pondrán en marcha si la Junta de Andalucía cumple su compromiso de abonar antes del comienzo de los cursos la totalidad de la partida presupuestaria destinada a financiar estos planes, un total de 2.734.000 euros. Se comenzarán los planes de estos proyectos siempre y cuando la Junta cumpla con lo que ha prometido, que es el abono del 100% de la subvención. Se comenzará simbólicamente con un empleado y posteriormente se irán sumando a estos proyectos una serie de empleados hasta llegar a los 322 desempleados siempre y cuando la Junta cumpla con lo que nos tiene prometido, que es avanzar los 2.734.000 euros. Por otro lado, la Junta de Gobierno local también ha aprobado una propuesta de la delegada de Educación, Laura Ruiz, para cambiar el nombre del Colegio Mediterráneo, que pasaría a denominarse CEIP Mediterráneo Luis Unciti Esparza. La propuesta partió de Lampa del Colegio, que aprobó el cambio por unanimidad. Muy oportuno porque es de reconocer y agradecer todo lo que este profesor decano de directores en Algeciras hace por colaborar en la ciudad. Todo el mundo conoce que la labor de Luis Unciti no se limita exclusivamente a las paredes del colegio, sino que está siempre dispuesto a colaborar y a engrandecer todo lo que se le propone desde el Ayuntamiento en pro de la ciudad y de sus alumnos. Y el AMPA, bueno, pues quería darle este regalo como previo a su jubilación, que todos lamentamos. La Delegación de Educación elevará esta petición a la Junta para que haga efectivo el cambio de nombre en el colegio, que pasará a llamarse Colegio Mediterráneo Luis Unciti Esparza. La Comisión Informativa de Hacienda ha dado luz verde esta semana a la petición del Colegio de Abogados de poner a una calle de la ciudad el nombre de abogados de oficio. Otros asuntos que pasaron por la comisión fueron el Plan Municipal de Igualdad y el informe de cuentas del Servicio de Transporte Urbano. Una calle de la zona de la ermita recibirá el nombre de abogados de oficio. Se trata de una propuesta del Colegio de Abogados y que hoy ha pasado por la Comisión Informativa de Hacienda que ha presidido el Teniente de Alcalde, delegado del área, Luis Ángel Fernández. El concejal ha explicado que se pretende así reconocer la labor de estos profesionales que garantizan un derecho fundamental. Yo creo que hoy el Ayuntamiento, al nominar en esta Comisión de Hacienda una calle que está asignada en la zona de la ermita con el nombre de abogados de oficio, pues cumple con un reconocimiento expreso a la labor que realizan en defensa de todos los ciudadanos, en defensa de un derecho legítimo a la defensa, que es un derecho absolutamente constitucional y que no se podría poner en práctica sin la asistencia de este colectivo de abogados de oficio. Y por ello la Comisión de Hacienda ha dado hoy la aprobación que ha solicitado el equipo de gobierno para esta calle. El informe mensual de las cuentas del Servicio de Transporte Público ha sido otro de los asuntos abordados durante la reunión. El delegado de Hacienda ha explicado en cuanto a este servicio rescatado por el Ayuntamiento y que prestaba ante CTM que se está intentando mejorar y así, por un lado, se trabaja en la reorganización de las líneas y, por otro, en la reducción de gastos como los de alquiler de la nave. Hemos quedado enterados de la reclamación que se formula por los excesos en los alquileres de la nave que perciben o que se percibían en este arrendamiento, que vamos a intentar reducir y también en algo importante para incrementar la calidad del servicio y el número de viajeros, que es una remodelación que está ya prácticamente ultimada para mejorar la frecuencia de paso de los autobuses en las paradas y una reordenación que está siendo pactada entre los técnicos municipales con el Comité de Empresa y que estoy seguro que va a incentivar, repito, el crecimiento del número de viajeros. También por la Comisión de Hacienda ha pasado hoy el plan de igualdad de la Delegación Municipal de Bienestar Social. El Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo celebró el lunes su reunión semanal. Durante la sesión, el delegado del área, Diego González de la Torre, informó a los representantes de la oposición de que se les hará entrega de una copia de la relación de las obras necesarias para la rehabilitación de la barriada 15 de junio, que se vio en el pleno ordinario la semana pasada. Asimismo, el delegado de Parques y Jardines II, Ávila, explicó que conjuntamente con la Delegación de Limpieza se va a iniciar una campaña de desbroce de parcelas situadas en la zona del rinconcillo de cara a la temporada de playas que comienza el día 1 de junio. Finalmente, el Consejo aprobó la concesión de licencia para las obras de demolición de un supermercado, del supermercado Lidl, situado en el cruce de la granja con sacos artesano, así como su acondicionamiento posterior. Según explicó el delegado, la empresa prevé construir un supermercado más amplio y moderno, e incluso el rebaje del terreno para dotarlo de aparcamiento subterráneo. Piden demolerlo para hacer una nueva construcción, es decir, mucho más amplio que el actual. Se hace también una rebaja del terreno porque quieren también hacer un aparcamiento subterráneo, por lo tanto, pues una obra importante de acometer. Avanza el proyecto de adecentamiento y embellecimiento del barrio de la Caridad. El ayuntamiento realiza distintas actuaciones de mejora en varias calles, entre ellas la calle Tarifa, a través de las delegaciones de limpieza y urbanismo. El alcalde supervisó el viernes los trabajos acompañados por representantes de la Asociación de Comerciantes de la Zona Baja de la Ciudad. Según han explicado los responsables municipales, está previsto que hoy concluyan los trabajos en el solar que ocupó Almacenes Mérida, donde, en primer lugar, se ha limpiado, se han cortado las hierbas y retirado la basura, para continuar con el relleno de baches y acondicionamiento del suelo. El alcalde, José Nacional Andaluce, ha señalado que la actuación se enmarca en el proyecto para el adecentamiento y embellecimiento del barrio de la Caridad, que ha empezado por las calles Tarifa, Prín y Castelar. En ellas se tratará, además, de mejorar los edificios abandonados, a través del Departamento de Disciplina Urbanística, y se colaborará con los comerciantes de la zona. Se mejorará en lo que podamos edificios que están abandonados, pidiéndole desde la delegación de urbanismo, desde Disciplina Urbanística, que sus propietarios la adecenten, colaboraremos con los empresarios, con la asociación del barrio de la parte baja de los empresarios, con los dueños de la casita, que también están mejorando el entorno, pondremos maceteros grandes, con flores, trataremos de quitar grafitis, todo ello ir avanzando, mientras ese gran proyecto que hemos solicitado de ayuda de la Unión Europea, y que lo está tramitando el Ministerio de Hacienda, que lo hemos denominado proyecto del barrio de la Caridad. Estamos también pendientes, porque le hemos requerido también a Endesa, del centro de transformación este que tenemos a nuestra espalda, que lo adecente también, en una actuación también conjunta, tanto colaboración Endesa y Vías y Obras, para que ellos, efectivamente, estaba el centro de transformación dentro de lo que era el edificio de Almacenes Mérida, pero ha quedado, claro, la estructura, que no se puede demoler, hay una parte que no se puede demoler, porque está sujetando a donde están los transformadores, pero por lo menos, por lo menos, a descentarlo, o sea, tapearlo en condiciones, embellecerlo, ¿no?, para que no quede ahí un edificio abandonado, que lo único que hace, bueno, pues invitar, precisamente, a que tiren escombros y tiren suciedades. Esta parcela tiene el problema de que es una parcela privada, por lo tanto, ha habido que hacer desde Urbanismo un expediente de disciplina urbanística, pues para exigir, ¿no?, que la limpieza, y una vez que no han actuado, pues evidentemente ya ha actuado el Ayuntamiento. Esto no podíamos permitir, por más tiempo que estuviera de esta manera, y por eso, lo que se ha llevado a cabo es expediente, es la limpieza, es también tapar todos los boquetes, asfaltar convenientemente para que pueda utilizarse como aparcamiento para las zonas de los comerciantes, del mercado, por los propios vecinos, y en definitiva, también repercutirle ahora ese dinero que hemos tenido que gastar en esta parcela abandonada, que se utilizaba como basurero, como estercolero, y para desescombrar, pues ese dinero que hemos tenido que utilizar público para no permitir más esta situación, pues intentar recuperarlo de la propiedad. Estamos cogiendo todos estos días, todas estas semanas, con muchísima alegría, el inicio de la obra y de la reforma y de todo lo que estamos viendo que se va a realizar. La rehabilitación del Barrio de la Caridad es un proyecto multidisciplinar en el que llevan trabajando desde hace ya meses varias delegaciones municipales, lideradas por urbanismo, para regenerar y dar vida a la zona baja de la ciudad. En otra zona de Algeciras, en la granja, comenzarán en breve las obras de sustitución de arquetas y conducciones, concretamente en la urbanización Averroes, una actuación con la que se pondrá solución a la falta de capacidad de las infraestructuras de saneamiento. Según los responsables municipales que han visitado la zona, la mejora de esta canalización es necesaria. Los vecinos ya habían advertido de que no tenían capacidad suficiente y arrastraban fecales a la parte baja de los bloques de viviendas. El alcalde de Algeciras, Cisnaz, en Andalucía, ha anunciado que se va a actuar ya, puesto que el ayuntamiento lleva mucho tiempo para conseguir la adjudicación legal de las obras. Se va a actuar en esta zona, llevamos ya mucho tiempo para poder terminar la adjudicación, la obra es una obra importante, va a tardar dos meses y por fin dejarán de tener esas molestias de aguas fecales que rebosan porque no tienen capacidad las conducciones, no tienen capacidad suficiente y no solo hay que trabajar en una gran arqueta, sino que encima hay que trabajar también en las conducciones para distribuir esas aguas y que no rebosen y no le llegue a los vecinos no solo el mal olor, sino que a los vecinos en las partes bajas les llegan esas aguas contaminadas que al final les producen humedades y lógicamente pues hay que atajarlo porque es insalubre y además no se puede permitir que hoy en día tengamos estas situaciones. La consejera delegada de Malgesa, Eva Pajares, ha explicado que el proceso de adjudicación ha sido muy complejo. Ha sido un proceso largo porque se adjudicó en un primer momento a una empresa, esa empresa rechazó esa adjudicación de la obra y ha tenido que iniciarse de nuevo el proceso, pero bueno que ya por fin estamos aquí, que se va a hacer una realidad como otras muchas compromisos que hemos realizado. La duración estimada de los trabajos será de dos meses y el presupuesto ronda los 49.000 euros. La teniente de alcalde, consejera delegada de la empresa de aguas de Algeciras, de Malgesa, Eva Pajares, ha supervisado los muestreos de la calidad del agua potable que se suministra a los ciudadanos. Los trabajos se han llevado a cabo en uno de los 26 puntos de toma distribuidos por la localidad concretamente, en el ubicado en la calle Teniente Miranda. Los análisis de la calidad del agua potable se realizan a diario en el marco de la sistemática del control analítico establecido conjuntamente con Sanidad. En Algeciras, esta analítica se lleva a cabo a la salida de los depósitos de cabecera de cada depósito de regulación y en la red de distribución. Además, adicionalmente y durante todo el año, aunque con mayor frecuencia durante el desarrollo de la operación Paso del Estrecho, se realizan análisis semanales en las aguas suministradas a la autoridad portuaria. La Teniente Alcalde, delegada de Malgesa, Eva Pajares, ha señalado que durante el pasado año se realizaron más de 1.500 análisis de ese tipo. La EDIL asegura que los algecereños pueden estar completamente tranquilos en lo que se respecta a la calidad del agua potable que Malgesa suministra a hogares y establecimientos. Por otra parte, Eva Pajares ha destacado la absoluta normalidad que se viene registrando en todo el término municipal a pesar de las intensas lluvias caídas durante los últimos días, puesto que no se han registrado incidencias de ningún tipo gracias también a los trabajos continuos de mantenimiento y limpieza que Malgesa lleva a cabo en la red de enbornales y recogida de pluviales. También continúan los trabajos de mejora en Huerta de las Pilas, donde el Ayuntamiento comenzó a desbrozar varias parcelas la semana pasada. El alcalde visitó la zona en la que intervienen operarios municipales para la limpieza de Matorral. Los trabajos se están realizando en dos parcelas y continúan en la zona de la carretera vieja de los barrios, donde también ha crecido la maleza y puede suponer un riesgo para el tráfico. Era necesario acometer esta actuación, era una demanda de los vecinos, era lógica esa petición de los vecinos y bueno, pues se está actuando aquí, se va actuando también en aquella otra parcela que está a su espalda y después también actuaremos en la carretera porque también han crecido mucho las cañas y el matorral. Con ello no solo mejoramos la situación de la zona, que además cuando vaya pasando el tiempo, si no al final se seca y es un matorral que puede ser prendido fuego por cualquier desalmado, sino que en la zona de la carretera mejoramos también la seguridad vial. Estamos utilizando un trastorno desbrozador en el cual pues se va a atender la demanda que todos los vecinos estaban reclamando y bueno, las parcelas que se están limpiando en esta zona son todo para equipamiento público, que en un futuro pues se acometerá lo que se tenga en mente. También la delegación de limpieza ha llevado a cabo la limpieza en profundidad y desbroce del entorno del Ambulatorio del Cobre, una actuación especial que desarrolla a petición de los vecinos y usuarios del Centro de Salud. Esta actuación municipal cumple un compromiso adquirido por el alcalde José Ignacio Landaluce con los vecinos de la zona que le habían trasladado las molestias que les generaba la situación. Para estos trabajos se han empleado dos desbrozadoras y un camión de brigada con conductor y dos peones. Desde la delegación de limpieza se aclara que esta ha sido una actuación especial pero que está planificada la limpieza y desbroce de toda la barriada en su conjunto dentro del plan de barriadas que se acomete cada año de cara a la temporada de verano. Dentro del citado plan se trabaja conjuntamente con la delegación de parques y jardines y la colaboración de la policía local para velar tanto por la seguridad de los que transitan por la zona en la que se actúa como la de los propios operarios que trabajan en cunetas y acerados. La delegación de alumbrado ha finalizado la renovación de la iluminación de la calle argentina en la barriada de Fuente Nueva. Con esta actuación se concluye con la unificación que quedaba pendiente del mismo tipo de luminarias que en el resto de la zona. El presupuesto de esta actuación supera los 6.700 euros y ha sido realizada por personal de la empresa concesionaria de alumbrado público SICE. En concreto se han colocado cinco nuevos brazos de luminarias con tecnología LED con la consiguiente sustitución de lámparas y equipos correspondientes. Estos trabajos supondrán un notable ahorro de energía cuantificado aproximadamente en un 25% y una disminución del coste económico tanto del gasto en facturación eléctrica como del mantenimiento. El alcalde de la ciudad que visitó la zona resaltó que las mejoras en el alumbrado es una de las prioridades del equipo de gobierno ya que no solo repercute en el embellecimiento de la barriada sino en una mayor seguridad para los vecinos y por consiguiente un factor más que ayuda a controlar los actos vandálicos. Por su parte la delegada de alumbrado Laura Ruiz señaló que están programadas actuaciones en todas las barriadas para los próximos meses tanto de limpieza y sustitución de luminarias como de instalación de nuevos equipos y lámparas. El boletín oficial del Estado, el BOE, publicó el miércoles la resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz por la que se concede a Endesa la declaración de utilidad pública de la línea aérea eléctrica que discurre entre la subestación del Cañuelo hasta la subestación de Isla Verde en el puerto. Esta declaración es uno de los requisitos necesarios previos a la expropiación de los terrenos para llevar a cabo los trabajos que reforzarán el suministro eléctrico para el puerto de Algeciras. Endesa solicitó en junio de 2011 la autorización administrativa, aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública para la instalación eléctrica entre la subestación del Cañuelo, los barrios y la de Isla Verde Exterior en el puerto de Algeciras y así poder acometer esta actuación mediante expropiación de terrenos afectados. Un proyecto fundamental que propiciará más energía al recinto portuario y por tanto tendrá garantizado el crecimiento de su actividad a medio y largo plazo. La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz, competente en la materia, dictó resolución en marzo de 2015 por la que aprobaba el proyecto y la autorización ambiental. La Declaración de Utilidad Pública se sometió a información pública y se produjeron alegaciones por parte de las comunidades de propietarios Vega de Magaña y Cortijo San Bernabé, así como por la Agencia Puertos Públicos de Andalucía, alegaciones que fueron desestimadas por los técnicos. Otros propietarios de terrenos afectados por el desarrollo de esta instalación no se opusieron. Cumplimentados los trámites pertinentes, la Delegación ha resuelto otorgar la declaración en concreto la utilidad pública recogida hoy en el Boletín Oficial del Estado, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación de los mismos para el establecimiento de la instalación. Contra la resolución publicada hoy, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar a partir del día de su notificación. El alcalde ha expresado su satisfacción porque finalmente la Junta de Andalucía haya reconocido de utilidad pública esta red eléctrica. Se trata de un proyecto, según la Andalucía, que ha batallado durante sus cinco años al frente del Gobierno municipal. El alcalde ha recordado que este ha sido el único equipo de Gobierno que se ha implicado en dar solución al problema de la falta de dotaciones de energía al puerto y se ha logrado que se construya la subestración del Cañuelo con una inversión de 12 millones de euros y en los tendidos aéreos y redes soterradas que van a permitir el traslado de energía al puerto en un proceso que lleva a cabo Endesa. La Andaluce afirma que se trata de proyectos muy importantes porque van a permitir que el puerto disponga de la energía que necesita para crecer, para dar respuesta a las demandas de nuevas empresas y con ello para generar riqueza y empleo, que es el objetivo prioritario ha dicho, para el equipo de Gobierno. El alcalde ha subrayado también la importancia de sumar esfuerzos entre Administraciones. Las Administraciones deberían de la mano, dice, sin sectarismos políticos para fijar líneas de trabajo que favorezcan el crecimiento y el desarrollo económico de la zona, por lo que agradece a la Junta este reconocimiento. El alcalde se ha reunido con el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Mazza, quien ha informado de la situación del sector y sus previsiones de desarrollo. De igual modo, durante el encuentro se abordaron las relaciones de este colectivo con las instituciones públicas y privadas de Marruecos relacionadas con la pesca. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras también ha explicado el trabajo de la Comisión Mixta de Pesca Hispano-Marroquí y el Congreso, que con el apoyo de las autoridades españolas y marroquíes, se va a celebrar próximamente en Tanger, para abordar también cuestiones relacionadas con la cooperación en materia de pesca entre países ribereños, situación y gestión de caladeros en el Mediterráneo y en el Estrecho. Pedro Mazza ha aprovechado para invitar a la primera autoridad municipal a este encuentro hispano-marroquí, que tendrá lugar en junio y que a su juicio servirá para unificar posiciones sobre los problemas que más afectan al sector en la zona del Estrecho. En el encuentro hispano-marroquí se abordarán, entre otros temas, la situación de la pesquería del Borat y Atún Rojo en el Estrecho y la posibilidad de elaborar un plan conjunto de pesca. La posibilidad de hacer un plan de pesca conjunto, que ya se ha sido anunciado por la Unión Europea recientemente, que estaría dispuesto a través de la CGPM, que es el organismo donde le ha encargado de aguletinar a todos los países comunitarios y no comunitarios del Mediterráneo, que ha sido un plan conjunto en la zona del Estrecho, para las pescarías principalmente del Borat y, si es posible, para el tema del Atún Rojo. Y poco más. Nosotros somos los más interesados en mantener las relaciones existentes con Marruecos. La Andaluce felicitó a AMAZA por el trabajo que desempeña al Frente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Pesca y se comprometió a apoyar todas aquellas medidas que puedan servir para revitalizar este sector que tanta riqueza y puestos de trabajo llegó a generar en Algeciras. El martes se celebró una segunda mesa de contratación para la adjudicación del alumbrado artístico extraordinario y con carácter temporal para la Feria Real, la Navidad y el Carnaval. Tras valorar las ofertas técnicas y económicas y las mejoras, se va a proponer la adjudicación a la empresa Iluminaciones Jiménez S.A., ya que ha sido la oferta con una mejor valoración en los diseños y en la tecnología y ha presentado una oferta económica por debajo a la media del tipo que se recogía en el pliego de condiciones que ascendía a 421.500 euros. Los expertos han valorado, entre otros aspectos, el diseño de la portada para la feria. Se va a proponer para la adjudicación a Iluminaciones Jiménez S.A. Es la oferta la que tiene los mejores diseños y las mejores ofertas técnicas. También ha bajado la oferta económica respecto a la media tipo que habíamos puesto en el pliego. Así que esa va a ser nuestra propuesta para adjudicar. Un total de 88.782 electores en Algeciras podrán participar en las elecciones generales del próximo 26 de junio. Una jornada electoral que ya prepara el Ayuntamiento de Algeciras, que presentó el lunes la web que incluye toda la información necesaria para la cita con las urnas. La Teniente de Alcalde Delegada de Estadística en el Ayuntamiento de Algeciras, Eva Pajares, y de Informática, Paula Conesa, han presentado la web municipal en la que se ofrece toda la información para las próximas elecciones generales que se celebrarán el 26 de junio. El censo sobre el que se trabaja se cerró el 29 de febrero y asciende a 88.782 electores. El calendario para las reclamaciones está abierto desde hoy lunes 9 de mayo al 16 de este mes. Se instalarán 133 mesas electorales repartidas en 42 colegios. El sorteo para las mesas electorales tendrá lugar el 30 de mayo y la campaña electoral se desarrollará entre el 10 y el 24 de junio. El objetivo de nosotros, más que el de procurar las mayores facilidades para que nadie que quiera votar se quede sin poder hacerlo por la falta de información. Estamos trabajando sobre un censo exactamente de 88.782 electores, que el censo se cerró el 29 de febrero y, bueno, aclarar que a partir de esa fecha todo el que se haya modificado su empadronamiento pues tendrá que votar en la dirección en la que estuviese anteriormente. No se podrá votar en la nueva dirección. En cuanto a las novedades respecto a las últimas elecciones generales del pasado mes de diciembre, se abrirán los colegios electorales del edificio La Escuela y el Colegio Blanca de los Ríos, en sustitución del Ayuntamiento de la Calle Ancha y preescolar en San Bernabé. Además, el secretario general del Ayuntamiento ha explicado que, dadas las fechas próximas a la Feria Real de Algeciras, se ha excluido de espacio para mítines la Plaza de Toros y se ha incluido el edificio donde tradicionalmente se han realizado, el edificio La Escuela. Al margen de estos cambios, sepan que ya se pueden realizar algunos trámites para participar en el 26J. Ya se puede solicitar el voto por correo, concretamente desde el día 3, se ha podido empezar a haber solicitado desde el 3 de mayo hasta el 16 de junio. Este periodo suele ampliarse por la Junta Electoral con algún día más, pero en principio lo que podemos decir en estos momentos es que se puede solicitar el voto por correo desde ya, vamos, desde el 3 de mayo hasta el 16 de junio. Y luego, una vez recibidas las papeletas, el plazo para votar, para ejercer el voto por correo, será desde el día 6 de junio hasta el 22. También es habitual que este plazo se amplíe un día por parte de la Junta Electoral Central, pero vamos, lo que está ahora mismo fijado son esos plazos. A través de la web municipal se puede acceder a la sede electrónica en la que se pueden consultar el censo, así como obtener información sobre las normativas, colegios o calendarios para los distintos tipos de votos para participar en las elecciones generales del 26 de junio. María Dolores Lobato, propietaria de la juguetería Los Pitufos, María Cabrera, dueña de Bazar Segura y Beatriz Pérez, titular de un puesto del mercado Ingeniero Torroja, han sido este año distinguidas por el Ayuntamiento como Mujeres Empresarias del Año, un galardón que reconoce la trayectoria de mujeres en el mundo de los negocios. Fue en 1978 cuando María Dolores Lobato abría su primera tienda en la calle Ancha, en Algeciras, la juguetería Los Pitufos. Un establecimiento que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y que en la actualidad, 38 años después, sigue siendo una de las jugueterías destacadas en la ciudad. Ayer, María Dolores recogía el galardón Mujer Empresaria del Año en un acto celebrado en el Ayuntamiento, donde recordaba sus inicios en el mundo empresarial. Hace 40 años, más o menos, empezamos la tienda en la calle Ancha con el nombre de juguetería Los Pitufos, a la que la abrimos mi hijo Quique y yo. Estuvimos todos bien, trabajando mucho y la abrimos con un poquito de miedo y con el deseo de tener una empresa nuestra. Al fin vimos que la empresa iba para arriba y entonces ya se vino mi marido con nosotros y formamos los tres una empresa. Junto a María Dolores también han recibido el galardón Mujer Empresaria del Año, María Cabrera Cueto, dueña del Bazar Segura y Beatriz Pérez Gómez, titular de un puesto del Mercado Ingeniero Torroja de Productos de Alimentación. Agradecerle de nuevo al Ayuntamiento el que me haya otorgado este premio y que parte de él es de mis padres por haberme dejado el negocio, porque si no a lo mejor este premio no me lo hubieran dado, porque estaría en otro sitio a lo mejor no me lo hubieran dado. Estoy muy agradecida, que digo a mi público de Algeciras que los quiero con locura, que me lo da todo, a mi gente, a mis nietos, a mis hijos, que las guapas tú, que los quiero con locura a mi nieto y ya está, que voy a decir que gracias, gracias y no voy a llorar, no voy a hablar más porque sé que voy a llorar un poquito. Por su parte, el alcalde de Algeciras, Cosinazel Andaluce, ha destacado de las premiadas que son Mujeres Decididas y Valientes, mujeres que tomaron las riendas de su vida y emprendieron un negocio en un momento fundamental para Algeciras. Ellas tienen todas las dificultades porque tienen que ser las mejores empresarias y tienen que ser el mejor sustento a la paz de la familia, así que por eso es por lo que tanto y tanto se merecen ellas y son el ejemplo de tantas mujeres y de las madres que son al fin y al cabo las que sustentan el barco más importante, el núcleo más importante de nuestra sociedad y ese barco es la familia y el mejor de los pilotos, el mejor de los capitanes, el mejor de los marineros, el mejor de los sustentos son las madres, así que para todas ellas, felicidades. El galardón Mujer Empresaria del Año que pone en marcha cada año el Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Fomento Económico y Empleo pretende reconocer y poner en valor el papel de la mujer en el desarrollo económico y empresarial de la ciudad. La comercialización del edificio Nexus de Zona Franca avanza a buen ritmo. El consorcio ha adjudicado ya un total de 775 metros cuadrados de oficinas desde que se abrió la oferta pública a finales de 2015. Este importante equipamiento para la comarca ha supuesto una inversión superior a los 6 millones de euros cofinanciados con fondos FEDE. El edificio Nexus albergará además en los próximos meses la delegación institucional del consorcio en el campo de Giraltar, desde donde centralizará la gestión de los proyectos desarrollados en la comarca como la ampliación de recinto fiscal en Algeciras, la línea y los barrios. Las empresas ya instaladas ocupan módulos que se adaptan a sus necesidades y que afilan entre los 23 metros cuadrados y los 145. En total ocupan 775 metros cuadrados y pertenecen a sectores como transporte marítimo, consignatario de buques, seguros, control de calidad y certificación, publicidad, marketing, transporte, seguridad, entre otros. Además de estas adjudicaciones, el Departamento Comercial de la Zona Franca está constatando que el número de interesados ha ido aumentando en las últimas semanas, habiendo respondido a más de 50 empresas que solicitaban información sobre las instalaciones en los próximos meses. Cabe recordar que el centro de negocios Nexus, ubicado en una parcela de 4.000 metros cuadrados en la avenida Juan Pérez Arriete, junto a la Cámara de Comercio de Algeciras, es un moderno edificio de empresas de tres plantas y sótano, con una superficie total de 8.445 metros cuadrados, que incluye un aparcamiento con capacidad para 87 vehículos en la planta sótano. Esa importante oferta de espacios para emprendedores y profesionales liberales cuenta con unas instalaciones que se comercializan completamente amebladas. Se incluye la limpieza y el uso de una plaza de aparcamiento en régimen de abono y a la que se puede optar desde 209 euros al mes. Un grupo de 70 jóvenes se formará las próximas semanas en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo PICE de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, cofinanciado por el Fondo Social Europeo con el objetivo de mejorar su empleabilidad. Este plan de choque contra el desempleo juvenil pretende favorecer la inserción laboral de jóvenes menores de 30 años de la comarca, desarrollando con ellos un completo itinerario de actuaciones que incluye formación, orientación, acercamiento a la empresa y mejora de la experiencia profesional. Este grupo es el segundo que recibe formación en el marco del proyecto, lo que conforma un total de 134 jóvenes en la comarca que ya han iniciado su itinerario personalizado en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, para bien mejorar sus oportunidades de encontrar empleo o bien orientar su vocación hacia la creación de su propia empresa. En ese sentido, los planes están diseñados a medida del perfil, intereses y grado de cualificación y capacitación del joven. Todo el programa está enfocado a cubrir necesidades que demandan las empresas y a mejorar las aptitudes y habilidades del joven participante. El itinerario arranca con su inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La Cámara es punto de inscripción. Una vez que los jóvenes se incorporan al programa, inician el plan de capacitación. Tras recibir orientación vocacional necesaria para conocer sus perfiles e intereses, se incorporan a un programa de formación troncal obligatorio, destinado a mejorar sus habilidades idiomáticas y en el ámbito de las nuevas tecnologías. Los jóvenes y empresas interesadas en conocer más detalles sobre el PICE de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar pueden obtenerlos dirigiéndose a las oficinas de su sede, situada en el Paseo de Cornisas y Número en Algeciras, o bien a través del teléfono 956-64-6900. El delegado territorial de la Consejería de Educación en Cádiz, Juan Luis Belizón, presidió el viernes un encuentro del Plan Marea que se desarrolla en los barrios del Saladillo y la Piñera, un programa que despliega herramientas en favor del éxito escolar e implica a los centros educativos, junto a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y diversas asociaciones y entidades. Mejorar el aprendizaje y los resultados educativos del alumnado de la zona sur de Algeciras es el objetivo que marca el Plan Marea. Se trata de un programa que se lleva a cabo en centros del Saladillo y la Piñera, con la participación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras, colectivos sociales y a iniciativa de los propios centros educativos, que buscan con este proyecto el éxito escolar. Reducir el asentismo y lograr una mejor convivencia es, por tanto, uno de los pilares de este plan, cuyos resultados se han valorado hoy durante una reunión en la que han participado todas las partes implicadas, coordinadas por el director del Instituto, García Lorca. A día de hoy podemos decir que es un éxito y es una evidencia demostrada que este plan que ha tenido en un tiempo récord ha reconducido a aquellos alumnos pre-asentistas, que ya no lo son así, y a aquellos alumnos con conducta disruptiva con un éxito por encima del 80%. La asociación Victoria Kent, junto con otras entidades, se encarga, a través de su proyecto área, de esta línea de actuación, que trabaja con alumnos pre-asentistas y con problemas de conducta. La mediación familiar que llevan a cabo los profesionales del colectivo ha llegado a más de 230 personas desde que pusieron en marcha su proyecto en febrero, con la financiación de la obra social de la Caixa. El objetivo es mantenerlo en el tiempo y ampliarlo a otras zonas. También hemos evaluado y considerado y vemos necesario, muy necesario, la continuidad de este programa y la verdad es que desde las distintas entidades también lo ven así y van a hacer lo posible para que este programa continúe ya que termina el 31 de agosto y es muy necesario. No solo en la zona del Saladillo y Piñera, que son zonas de transformación social, sino también ampliarlo, quizás si se puede, más adelante a más barriadas de Algeciras. Desde la Administración Autonómica reiteran su apoyo a un plan que además el Gobierno Autonómico pretende complementar con mejoras en la oferta educativa. Así, para el próximo curso, el Instituto García Lorca ofertará un nuevo ciclo formativo dual de integración social. Lo importante en la educación no son las infraestructuras, que sí lo son, pero más importante es lo que se hace dentro del aula, lo que hacen nuestros profesores, nuestras profesoras, nuestros maestros, nuestras maestras en el aula. Y, por supuesto, cuando se necesita la ayuda externa, porque hay situaciones que se le va de las manos, aquí estamos. Aquí estamos de la mano, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, para ayudar, colaborar y participar activamente también en todos aquellos proyectos como es este proyecto Marea. Una zona de actuación preferente, y eso lo evidencia, como hemos dicho anteriormente, la situación del entorno. Y lo que se hace en aquel momento es, precisamente, solicitar desde la Delegación de Educación a la comunidad educativa, a los centros de la zona, que empiecen o intenten echarnos una mano en la transformación del entorno. La coordinación entre instituciones resulta clave para los representantes del Ayuntamiento en la erradicación de los problemas escolares. En la comisión de asentismo que celebramos una vez al trimestre, se puede ver cómo el asentismo en Algeciras se está controlando cada vez más y esto, sin duda, es gracias a la ayuda no solamente de una de las partes, sino de todas las partes implicadas. Cada ayuntamiento, Junta Andalucía, Policía Local y Autonómica, las diferentes asociaciones y, por supuesto, el profesorado y los centros educativos. Estos colectivos y estos directores serán los que tendrán que informarnos para hacer ese seguimiento, para poder coordinarnos y hacer un trabajo que sea eficaz, que no duplique servicio. Y, por supuesto, las líneas no solo de esas mesas de coordinación y de seguimiento del proyecto, sino después a través de las zonas de trabajo que nuestros profesionales puedan ayudar a sorbentar esta problemática de la familia y de ahí esta colaboración y esta disposición. El plan Marea se complementa con otras líneas de actuación como el análisis de los datos educativos, un plan de comunicación y un programa de actividades complementarias extraescolares. Los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Punta Europa protagonizaron el miércoles una concentración en señal de protesta por el incumplimiento del convenio por parte de la empresa concesionaria encargada de la gestión de este servicio. Entre las denuncias que llevan meses realizando, destaca la falta de personal. Hoy las puertas del Hospital Punta Europa de Algeciras han sido escenario de una nueva concentración y posterior marcha por los alrededores del centro sanitario por parte de los trabajadores encargados de prestar el servicio de limpieza. Denuncian que falta personal y que sus salarios están por debajo de otros hospitales de la provincia. Los trabajadores aseguran que la empresa Utelisant incumple el pliego de condiciones vigente. Los trabajadores de limpieza del Punta Europa no podemos seguir más, no aguantamos más. La presión que tenemos de falta de personal, de carga de trabajo. Diariamente faltan entre 18 y 20 trabajadores. Los fines de semana ni cuento, los fines de semana no son guardias, son mini guardias. Habemos entre 11 y 13 personas trabajando para todo el hospital, con lo cual ya hemos decidido los trabajadores que hasta aquí ya no aguantamos más. Hay que tener en cuenta que Utelisant es para los cuatro hospitales de la provincia. Nosotros aquí en el campo de Gibraltar somos los que menos cobramos, los que menos trabajadores hay. Si comparamos con Cádiz, el sueldo, el salario base son entre unos 280 a 300 euros de diferencia. Entendemos que no se va a equiparar en una sola negociación, pero sí hay que empezar allá a subir y empezar a equiparar los sueldos. Los trabajadores han estado arropados por representantes sindicales de OGT y Uso, así como por varios concejales del Ayuntamiento de Algeciras. Desde el consistorio piden a la Junta de Andalucía que medien el conflicto. Aquí estamos mi compañero Diego de Sala y yo apoyando al personal de limpieza del hospital que se ha visto mermado en un número considerable. Están trabajando a destajo. Además, hay días que solo hay una persona para limpiar todo el hospital. Entendemos que eso es imposible. Es un hospital grande donde no puede estar la misma persona para limpiar urgencias, quirófano, paritorio, plantas. Y le pedimos a la Junta de Andalucía que los apoye, que la empresa cumpla el pliego con el personal que ellos dicen que hay. Según el pliego de condiciones, el servicio de limpieza debe ser prestado por 33 trabajadores. La presidenta del Comité de Empresa asegura que normalmente hay una media de entre 18 y 20 empleados, a lo que se suma que los fines de semana se reduce el número, hasta llegar a haber activos para todo el hospital entre 11 y 13 trabajadores de limpieza. El próximo viernes, 13 de mayo, hay prevista una nueva reunión en Erselcla, entre empresa y trabajadores. Estos anuncian que de no llegar a un acuerdo, continuarán con las movilizaciones y el lunes, 16 de mayo, llevarían a cabo una huelga a partir de las 8 de la mañana. Después de seis horas de negociación, no se ha alcanzado ningún acuerdo entre empresa y trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Punta Europa, que se ha reunido hoy en el Erselcla, Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales. Ese encuentro se celebraba tras las movilizaciones de los trabajadores ante el incumplimiento del convenio por parte de la empresa Utilizam, encargada de la gestión del servicio. La plantilla asegura que han cedido en sus peticiones, pero, sin embargo, la empresa no ha querido venirse a alcanzar ningún acuerdo. Para este próximo lunes, 16 de mayo, está prevista una huelga, pero la plantilla manifiesta que la Junta de Andalucía pide un 100% de los servicios mínimos, lo que supone que la empresa tendrá que contratar a personal, ya que actualmente se trabaja el 50%. Una situación que se vive desde hace tiempo en los hospitales, tanto de Algeciras como de la línea. Y otro conflicto laboral que se mantiene es el de Sam Algeciras del Grupo Alonso. La plantilla se cuentaba el viernes una nueva jornada de huelga para exigir a la empresa que abone la mitad de la nómina de abril que aún debe a los empleados. Aunque los trabajadores decidieron suspender los paros que habían convocado para esta semana como gesto de buena voluntad, finalmente el impago de los salarios ha provocado que la asamblea decidiera ir a la huelga el viernes. Los trabajadores de Servicios Auxiliares Marítimos San Algeciras del Grupo Alonso decidieron sustituir los paros previstos para el martes, miércoles y jueves de esta semana por concentraciones en las puertas del centro de trabajo en lo que calificaron de un gesto de buena voluntad ante el abono de la mitad de la nómina y con la confianza de que la empresa abonase el resto en estos días. Sin embargo, los representantes de los trabajadores denuncian que la empresa no solo no ha abonado los salarios pendientes, sino que tan siquiera ha tenido el gesto de informar al Comité de Empresas sobre la fecha de abono que tienen prevista. Por ello, consideran que la empresa no ha valorado el mensaje conciliador, por lo que han protagonizado hoy una jornada de huelga para que, según los sindicatos, la compañía entienda la firmeza de las reivindicaciones del colectivo. Desde las centrales sindicales trasladan su indignación por la actitud que califican de provocadora de la dirección de esta empresa, que se muestra incapaz, dicen, de normalizar las relaciones laborales y de dar respuesta a las demandas de la plantilla. El Hotel Reina Cristina, en Algeciras, acogió el martes el primer Congreso de la Federación Regional de Industria de la Unión Sindical Obrera-Uso. Miguel Ángel Villalobos fue elegido secretario general de Industria de este sindicato en Andalucía, con el apoyo unánime de la Federación. El campo de Gibraltar, primer polo industrial de Andalucía, ha sido el lugar elegido por la Federación de Industria para celebrar su primer Congreso Regional de Uso, la Unión Sindical Obrera. Un encuentro que ha inaugurado esta mañana el alcalde de Algeciras, Cosinaz del Andaluce, y en el que se ha elegido a la Ejecutiva Regional. Estará presidida por Miguel Ángel Villalobos, quien se pone al frente de la Federación para reclamar ante las instituciones aspectos tan importantes como precios más competitivos energéticos para las industrias. Un objetivo principal de este Congreso también es el reclamar a las instituciones, a las distintas administraciones, el que haya una tarifa energética, no solo económica, sino acorde y sin fluctuaciones para las grandes industrias consumidoras de energía, porque ahora mismo se está dando la circunstancia de que a nivel competitivo se nos lastra mucho porque el diferencial energético, los costes, entre no solo los países asiáticos, que ya son enormes, sino dentro de la misma Unión Europea, pues la diferencia de costes es muy alta. Estamos hablando de una media del 30%. Entonces cada vez a las industrias españolas y en este caso a las industrias andaluzas la competitividad se nos viene abajo y nos cuesta más trabajo ser competitivos con el resto de empresas. Además, según ha anunciado Villalobos, su uso abrirá en breve una nueva sede en Algeciras para reforzar la estructura sindical en esta ciudad y en el resto del campo de Gibraltar. La Asociación de Importadores de Productos Perecederos del Puerto ha denunciado problemas en el puesto de inspección fronteriza ocasionados, dicen, por falta de personal. Entre sus quejas destacan los retrasos en las inspecciones. Desde el colectivo aseguran que la situación puede provocar incluso la desaparición de algunas empresas del sector. Más personal para Sanidad Exterior del Puerto es la demanda que ha planteado la Asociación de Importadores de Productos Perecederos, desde la que denuncian retrasos de hasta ocho horas en las inspecciones. El presidente del colectivo, Mario Porras, denuncia el malestar de las empresas a las que aglutina el colectivo ante una situación que llevan denunciando desde hace más de tres años y que afecta directamente al despacho de las mercancías perecederas. El representante de la asociación señala que la falta de veterinarios y auxiliares está afectando al sector y asegura no entender que ni la delegación del gobierno, ni Sanidad Exterior ni la autoridad portuaria hagan nada para solucionar el problema. Según el presidente de la asociación, el sector se está planteando incluso desviar el tráfico a otros puertos, como el de Motril o Almería, algo que a su juicio conllevaría importantes pérdidas en empresas que trabajan a través del puerto algecireño, incluso con el riesgo de cierre y la pérdida de numerosos puestos de trabajo. Por ello solicitan a la Administración que realice las gestiones necesarias para que aumente el personal en este servicio, con el fin de hacer llegar a los mercados los productos más frescos y con las garantías de frescura necesaria y seguir generando negocio en el primer puerto de España. La delegada de medios de comunicación del Ayuntamiento, Susana Pérez Custodio, ha dado a conocer el balance de los primeros meses del año de Onda Algeciras Televisión. Según destaca, los datos evidencian un aumento de la audiencia de medio punto respecto al estudio realizado en el mismo periodo de 2015. Según el estudio realizado, Onda Algeciras fue seguida por algo más de 100.000 personas con un char del 6,5%. También los datos muestran que la televisión pública algecireña es conocida por el 87,8% de la población de nuestra ciudad y por un 63,8% en la bahía, lo que supone en ambos casos un incremento de casi dos puntos en relación con el año pasado. La delegada explicó que solo durante el mes de enero el seguimiento medio fue de casi 71.500 personas en Algeciras y de unos 28.000 en el resto de la comarca, con un incremento en 700 y en 1.500 personas respectivamente. Por cierto ejemplo, Pérez Custodio mencionó que en el GRP 24 horas se acerca en Algeciras a las 7.000 personas, unas 700 más que en julio del pasado año. La Feria Real de Algeciras 2016 ya tiene su cartel anunciador. Se trata de una obra del pintor jerezano José Lorenzo Gallego Jóloga. La idea plasmada en el lienzo ha sido del presidente de la Federación de Asociaciones de Caseteros Farolillo, Antonio Quintero, quien pidió una obra en la que se homenajeara a los galardonados con el premio Pura Cepa de Algeciras. Un año más el cartel anunciador de la Feria Real se ha realizado de manera conjunta entre la Asociación de Caseteros Farolillo y el Ayuntamiento de Algeciras. Ayer se presentaba esta obra en el Salón de Plenos en presencia del equipo de gobierno y miembros de la oposición, la Corte Juvenil y algunos de los 14 especiales de pura cepa que el artista jerezano José Lorenzo Gallego Jóloga ha representado en el cartel, a petición de Antonio Quintero. Hay que retratar a 14 personajes de Algeciras. El cartel, como vamos a decir, pues sí, son de pura cepa. Claro, de momento empecé a bocetar una cepa y claro, esa cepa la tenía que convertir en una gitana. Y a la vez, el traje, que eran las hojas de la cepa, ahí tenía que reflejar los 14 retratos de esos personajes de pura cepa. Una obra que podrán ver a partir de ahora anunciando a nuestra Feria Real. Se aprovechó la presentación del cartel para pedir a los caseteros y ciudadanos que se impliquen en la gran fiesta. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible que Farolillo siga adelante, que siga adelante empeñado en una feria cada vez más bonita y en este cartel, cuyo ideólogo fue precisamente Antonio Quintero, nuestro presidente, a quien se le debe esa idea que ha sabido plasmar perfectamente Pepe Jologa en esa pintura que vamos a ver dentro de un momento. Y desde aquí doy un mensaje muy grande a todos, a todos, que cada uno de los representantes y responsables de las casetas que empujen hacia arriba, porque los que estamos ya somos muy mayores y ya va siendo hora de retirarse. Y entonces, alegrar, porque la Feria de Algeciras tiene que ser una de las primeras de Andalucía. Vengan a conocerla porque quienes no la conocen van a encontrar un acontecimiento único, un acontecimiento lleno de color, de alegría y de vida. Y además en el que durante una semana los protagonistas serán la hospitalidad de los algecireños y las ganas de vivir. Al final del acto, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluz, entregó a Jologa la insignia de Algeciras. Posteriormente, el pintor jerezano dedicó a los interesados un cartel de la Feria Real 2016. Y seguimos hablando de feria porque la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juan Asit, y la delegada de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, se han reunido con las distintas asociaciones de vecinos que circundan el Parque Feria para informarles de las distintas actuaciones y medidas que se van a llevar a cabo durante la celebración de la Feria Real de Algeciras 2016, que tendrá lugar entre el 18 y el 25 de junio. Al encuentro han asistido representantes de las asociaciones de vecinos Parque Alemán, Giralmonte, Las Palomas de Doña Casilda y San José de las Colinas, así como miembros de la Policía Local y técnicos de Urbanismo. Así se han coordinado las actuaciones transversales que desde distintas delegaciones van a abordarse con motivo de la feria, tratándose, por ejemplo, los dispositivos de seguridad que se van a desarrollar en las barriadas cercanas o las peticiones de cerramientos predimetrales de algunos residenciales. Se ha tratado el tema de seguridad, los dispositivos desde la Policía Local que se van a disponer en las barriadas cercanas. También el cerramiento que proponen algunas urbanizaciones que tienen que trasladar al ayuntamiento para que se puedan tomar esas medidas que quieren individualmente alguna urbanización hacerla, que se pueda acotejar con los técnicos de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento. Y también, por otro lado, informarles que a partir del lunes se va a abrir ya el plazo para recoger las tarjetas de los residentes de las calles afectadas. En este año 2016 se ha realizado una actuación de la base de datos de los residentes del entorno de la feria afectado por los filtros, un trabajo que los técnicos han desarrollado durante el mes de sobrero. Esta actualización era necesaria ya que al transcurrir más de cinco años de la última, en muchas de las viviendas había ciudadanos que ya no residían en las mismas y que se iban contando con una tarjeta de acceso que colapsaba las zonas restringidas. Para poder retirar la tarjeta por parte de los residentes, deberán aportar el DNI. Si la persona no figura empadronada en la zona a 1 de febrero de 2016, pero manifiesta residir en la misma, deberá acreditarlo por algún medio de prueba. Las tarjetas se facilitarán a residentes efectivos, no a propietarios de viviendas que no viven en ellas. Además, excepcionalmente, se facilitarán tarjetas a conductores por motivos de trabajo, para transporte de personas enfermas, minusvalías, etc., previo estudio del caso. El Festival de Cine Fantástico y de Terror Algeciras Fantástica volverá un año más lleno de novedades. Será en noviembre y el equipo organizador ya trabaja en la programación de una cita que incluye no solo cine, sino también literatura, exposiciones y, como novedad este año, música. El jueves se presentaron algunos detalles en el Ayuntamiento. El género de terror será de nuevo protagonista en Algeciras durante una nueva edición del Festival de Cine Algeciras Fantástica, que tendrá lugar entre el 8 y el 12 de noviembre. Por delante, cinco meses de preparativos para ultimar un programa de actividades en torno a la cita que se ha presentado hoy en el Ayuntamiento. La Delegación de Cultura del Consistorio, junto con la Universidad de Cádiz, están detrás de este evento que promueve y organiza un entusiasta equipo de trabajo que lidera Ángel Gómez y que cuenta con el patrocinio fundamental de la Diputación Provincial de Cádiz y Cepsa, junto a otros colaboradores. La responsable del Departamento Municipal de Cultura, Pilar Pintor, ha destacado la importancia de un festival que permite pasear el nombre de Algeciras más allá de nuestras fronteras. Varias instituciones de la mano, aunque es el Ayuntamiento junto con la Universidad, yo quiero agradecer enormemente y además con su presencia lo refrenda a Salvador Puerto, a la Diputación de Cádiz, que siga queriendo arropar y apostar porque Algeciras Fantástica sea un evento que trastienda además a las fronteras de nuestra comarca, llegue a nuestra provincia y trabajamos porque además siga teniendo una proyección a nivel incluso ya nacional e internacional. Siendo hora de reivindicarnos un poquito de que Algeciras Fantástica siga creciendo, siga cogiendo fuerza y en definitiva siga haciendo grande el mundo de la cultura de Algeciras y del campo de Gibraltar y también de la provincia porque Pilar, que también conoce perfectamente, por supuesto, el cargo de Diputado Provincial de Cultura, sabe perfectamente que un evento como este, un evento como Algeciras Fantástica, no lo tenemos en otro rincón de la provincia, de nuestra provincia de Cádiz. Desde la Universidad de Cádiz han reiterado el apoyo a un festival que este año como novedad incluye la música con un concierto inaugural que repasa las bandas sonoras más populares del cine de suspense. Nuestro deseo y nuestra intención de seguir colaborando en estos certámenes que ofrecen en el fondo, además de la vertiente cultural, esa imagen también, si me permitís, abierta, cultural, de crisol de actividades y crisol de, en definitiva, de variantes en torno a la cultura que supone la ciudad de Algeciras. Tienen los relatos, la escultura, el cine, pues también la música, la música fantástica y para ello, pues la Orquesta Sinfónica de Algeciras va a colaborar con Algeciras Fantásticas en su día de inauguración, pues con trozos pequeños de bandas sonoras de esas películas fantásticas que todos tenemos en mente. Y es que Algeciras Fantásticas es mucho más que cine, un punto de encuentro cultural en torno al séptimo arte que para su director, Ángel Gómez, es un reflejo de trabajo bien hecho con poco presupuesto. Empezamos con cine nada más, con cortos. Ojalá algún día podamos hablar de un certamen de largos, pero eso son palabras mayores, ahí sí que habría que sumar las cifras esas que faltan, habría que incluirla, lógicamente. Pero de momento vamos a seguir con la exposición de largometraje, al título informativo, la competición en cortos, vamos a seguir con el formato de literatura, de ilustraciones, de fotografías, seguimos con las exposiciones de arte, que es muy importante, los tributos literarios, las presentaciones de libros, los que se regalan los libros, no lo olvidemos, se regalan a los asistentes, todo eso y un homenaje final. Homenaje que aún se negocia con una figura internacional clave en la historia y del género. En esta edición además, la intención es recibir los trabajos online, para facilitar a los interesados su participación. Además, tienen a su disposición la web algeciras.es barra fantástica, donde encontrarán toda la información sobre el festival. El Ayuntamiento colabora en la organización de Bella Algeciras, se trata de una feria de estética y peluquería que reunirá a una treintena de profesionales del sector en la Plaza Alta. Se celebrará el próximo 19 de mayo, a partir de las cinco de la tarde. Invitar a todos los algecireños, a todos los campos abrilaltareños, el próximo 19 de mayo, a partir de las cinco de la tarde, a Bella Algeciras. Una iniciativa de los empresarios de Algeciras, relacionadas con la estética, con la peluquería, que se han querido unir para mostrar su trabajo, lo que realizan en la céntrica Plaza Alta. Reitero mi invitación a todos los algecireños para que el próximo día 19 de mayo se pase por la Plaza Alta y van a ver y deleitarse con el trabajo de los grandes profesionales que tenemos en nuestra ciudad. Bella Algeciras nace con vocación de continuidad en el tiempo, con un ambicioso proyecto impulsado por profesionales del sector de la estética de la ciudad. En total se darán cita a treinta peluqueros y esteticistas, pertenecientes a doce empresas que prestan este tipo de servicios. Ha sido un evento que hemos creado, una idea que se creó hace unos meses, que hemos ido dando forma, junto a la Declaración de Juventud, a Pimeal y a varias de las empresas del sector, tanto de peluquería como de estética, y también a dos de las academias de Algeciras, la Academia Guillermo y la Academia de Carmen Galán, nos hemos unido para crear un evento en general de imagen, de peluquería de estética, donde el público en general, donde el algecireño pueda ver lo que realizamos día a día, pero con unos tintes un poco más creativos, donde podamos disfrutar todos de la peluquería más artística. El arte se pone al servicio de la estética en Bella Algeciras, una iniciativa que pretende una doble finalidad, por un lado promocionar y, por otro, unir a los profesionales de ese sector en la ciudad. Y una semana después, concretamente el día 28 de mayo, y también en la Plaza Alta, se celebrará la primera Feria de la Maternidad. Participará más de medio centenar de empresas. Talleres infantiles y psicológicos, desfiles de moda o clases de pilates, son algunas de las actividades que incluye el programa de esta primera Feria de la Maternidad, que se va a celebrar en Algeciras el próximo 28 de mayo. Una iniciativa que han puesto en marcha dos empresarias de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento. La feria contará con un fin solidario y es que las empresas que participan colaborarán con la Red Madre y la Fundación Adra. Una idea que, en principio, tuvimos las dos un día en Mi Comercio, hablando de hacer algo para que, digamos, las embarazadas tuvieran una orientación más clara de todos los negocios que hay relacionados con la maternidad. Es verdad que en el campo de Gibraltar estamos todos como muy desperdigados y era también una forma de que todos los empresarios del sector nos conociéramos a través de esta feria. Bueno, aquí, sobre todo, lo primero con mi compañera Lola, agradecer al Ayuntamiento porque sin ello no hubiera sido posible iniciar esta actividad. Nos han ayudado muchísimo, tanto en las instalaciones, este cartel tan maravilloso que han hecho. Y nada, pues nada más, como decía, todas las donaciones son producto de primera necesidad para bebés y la primera infancia. Y tenemos muchísimas empresas que también muchísimas gracias a ellos por participar en esta gran ilusión que tenemos mi compañera y yo. Vamos a contar con la realización de talleres infantiles de body paint, de psicología, de desfiles de moda, de clases de ejercicios prenatales, muchas actividades. Muchas actividades en torno a esta actividad, en torno a la maternidad, muchas actividades en torno a este evento tan importante. Esperemos que sea un éxito porque al final todo lo que recauden van a ser para personas que necesitan. De estos no son alimentos también, creo, ahora nos lo contarán, pero sí material que seguro que va a ser de mucha importancia. Recuerden, el próximo 28 de mayo en la Plaza Alta de Algeciras. El compositor y guitarrista algecireño José Carlos Gómez presentó el martes, en el marco de la Feria del Libro, su nuevo disco que lleva por título Origen. El nuevo disco de José Carlos Gómez, Origen, está compuesto por ocho temas, donde la guitarra más clásica toma protagonismo. Origen supone un tributo a la figura de Paco de Lucía en las manos del guitarrista algecireño José Carlos Gómez. Gómez, como el propio nombre del disco indica, vuelve a sus inicios, a sus orígenes, con este nuevo trabajo donde se suceden bulerías, soleares, alegrías o seguirillas. Palos clásicos del flamenco más puro con el tan solo acompañamiento de palmas o nudillos. Y es un disco homenaje a mi tierra, al campo de Gibraltar y a todos los flamencos que me han influenciado. Yo pienso que esta es una zona donde el flamenco siempre se hizo con mucha personalidad, que tenemos que defender y donde hemos tenido la gran suerte de coincidir en el tiempo con la familia de los Lucía, con el gran Paco de Lucía, que eso ha sido una joya y una suerte haber coincidido con ellos y haberlos tenido como escuela. Es un disco de guitarra, de guitarra flamenca en estado puro, la pureza en el flamenco es la amalgama, pero aquí aparece contenida, contenida por la madurez y la sabiduría interpretativa de José Carlos, que apela a una escuela que desde luego tuvo en Paco de Lucía su máximo representante, pero que tendríamos que remontarnos al Niño de las Botellas, Jesús, el Ciego, a Carmela, una guitarrista de la posguerra, a Antonio Sánchez Pecino, el maestro de muchos guitarristas locales, a esa generación de Flores del Garitano que nos ha acompañado aquí, pero también a generaciones posteriores. Desde el Ayuntamiento reiteran su apoyo al guitarrista algecireño, al que le desean toda la suerte del mundo en este su nuevo trabajo. Paco de Lucía desapareció físicamente, pero su legado se ha quedado entre nosotros y hoy la presentación de este nuevo disco de José Carlos es una demostración de esa semilla que dejó en nuestra tierra. Pongamos en valor a todos nuestros artistas, arropémoslo, démosle mucho cariño. Nosotros como Ayuntamiento vamos a estar, incluso para cuando quiera él, presentar aquí su disco y ofrecerlo a toda la ciudadanía. Y hoy además, en el marco de la Feria del Libro, que también ha sido un día bonito poderlo presentar, va a tener la oportunidad de que todos los algecireños que quieran se acerquen y les firmen. El nuevo disco de José Carlos Gómez está disponible en plataformas online y también en formato físico, a la venta en tiendas especializadas. En el caso de Algeciras, el disco puede ser adquirido en discos Grammy. El pintor algecireño Víctor Jerez retrató en directo y a escasos metros de la pista a tenistas de nivel internacional como Nadal, Jokowi, Murray, durante la reciente edición del Mutua Madrid Open. Dichas obras, que han sido firmadas por las estrellas de la competición, saldrán a subasta para lograr fondos para causas sociales. Paralelamente, el artista también ha protagonizado una muestra en la que ha expuesto 21 obras sobre figuras ilustres del tenis. Las jornadas policiales organizadas por el Centro Asociado a la UNED en el campo de Gibraltar, el Ayuntamiento de Algeciras y el Cuerpo Nacional de Policía se celebraban esta semana. Tres ponentes, el magistrado Emilio Calatayud, la inspectora de Policía María del Mar Bragado y el inspector jefe Julián Serna expusieron su visión sobre la protección a las víctimas de delitos. El acto inaugural estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, el director de la UNED, Octavio Ariza, el comisario de Policía, Pedro Ríos y el inspector jefe de la Comisaría Nacional de Policía, Julián Serna Coronado. Este último ofreció una ponencia sobre las víctimas de los delitos de odio y discriminación. Hasta mañana miércoles se reúnen profesionales de la seguridad y el ámbito educativo para hablar de distintos temas relacionados con la protección de las víctimas. El estudio de la víctima y el proceso de victimización, la víctima de agresión sexual, la trata de seres humanos o las víctimas de delitos tecnológicos son algunos de los temas que se van a plantear en las diferentes ponencias que incluye el programa de las jornadas. Entre los ponentes destaca Emilio Calatayud, abogado, escritor y magistrado, juez de menores de Granada, muy conocido por sus sentencias rehabilitatorias y ejemplares. Su intervención en las jornadas se centró ayer en las víctimas menores de edad. Una veintena de familias podrá beneficiarse de los huertos solidarios que se pondrán en marcha a iniciativa de un grupo de alumnos del Colegio La Inmaculada, un proyecto que ya presentaron al Ayuntamiento en febrero para contar con la colaboración de varias delegaciones municipales. Las delegadas de Bienestar Social y de Educación visitaron el miércoles el centro para seguir avanzando en una iniciativa destinada a facilitar a familias necesitadas huertos con los que poder abastecerse. Poner a disposición de familias con necesidades económicas huertos en los que puedan cultivar frutas y verduras para su consumo o incluso vender los excedentes, constituye la base del proyecto de huertos sociales que han realizado alumnos de cuarto de ESO del Colegio La Inmaculada. Una idea para la que buscaron la ayuda del Ayuntamiento, desde donde se comprometieron a facilitar los trámites para la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria. Hoy las delegadas de Igualdad y Bienestar Social Paula Conesa y de Educación Laura Ruiz han visitado el centro para seguir profundizando en esa colaboración necesaria para que una veintena de familias se beneficie de este proyecto que cuenta además con muchos apoyos de expertos para hacerlo viable y lo más productivo posible. Contamos con algún ingeniero agrónomo y con la ayuda de un experto en injertos en cítricos que nos va a ayudar a hacer injertos en los diferentes árboles frutales que pongamos para así tener más variedad de frutas en un mismo árbol, tener diferentes variedades. Por ejemplo, una mandarina, un tipo de mandarina, da por trimestres. Entonces si juntamos en un mismo árbol cuatro tipos de mandarinas, tendremos mandarinas durante todo el año. Y mientras arranca aquí en la ciudad, desde el centro, la intención es llevar la iniciativa también a otros puntos de la comarca. Nos gustaría también invitar a cuantas personas quisieran aportar, promover, colaborar para un futuro. Porque si se pueden ahora mismo beneficiar 20 familias, si en un futuro fueran 100, pues bienvenido sería. La idea siempre ha sido un proyecto solidario que parte de los alumnos y con proyección, si pudiera ser, en el ámbito del campo gibraltareño, puesto que creemos que se va a llevar a cabo también otros ayuntamientos. En el caso concreto del Ayuntamiento de Algeciras, se implican delegaciones como Educación, que estudió el proyecto Bienestar Social, que buscará a las familias y parques y jardines, que buscará los terrenos. Desde Asuntos Sociales puede coordinar esas familias, que serán alrededor de 20 las que se puedan beneficiar de ese huerto, y serán los trabajadores sociales y los profesionales los que hagan una selección para que estén acorde al proyecto y al perfil que han marcado los titulares, los creadores de este huerto de Ocio Solidario. Y ahora mismo vamos a intentar buscar, localizar unos terrenos que estén al alcance de las distintas familias que así deriven desde Asuntos Sociales, que tengan necesidades de este tipo de huertos. Ayuntamiento y colegio colaboran constantemente en numerosos proyectos extraescolares. Es todo. Hasta aquí nuestro repaso por la actualidad de la semana. Ya saben que cada día tienen una cita con la información aquí en Onda Algeciras Televisión a través de nuestros informativos diarios. Gracias por su compañía. Adiós. Adiós.